El Zoológico de Morelia celebra la llegada de un nuevo integrante. De forma extraordinaria se logró la reproducción y el nacimiento de una cría de caracal en cautiverio. Uno de los elementos importantes y que debemos presumir con toda humildad también, es que es el primero que se da en todo el país. Y bueno, esto gracias al buen manejo, al buen cuidado que el personal del Zoológico ha venido dando. El cachorro de pocos días de nacido recibe cuidados extremos por parte de los veterinarios del parque. Debido al clima frío de la ciudad, es necesario mantenerlo en condiciones especiales y con vigilancia continua. Son cada cuatro horas que se alimenta, son seis tomas, o sea las 24 horas de casa prácticamente tenemos que estar aquí, pero nos estamos coordinando con los demás compañeros, somos tres que estamos criando este ejemplar. El Zoológico Michoacano es líder en la crianza artificial de felinos. Actualmente cuenta con un par de tigres blancos que tienen aproximadamente tres meses de edad. El personal del Parque Zoológico Benito Juárez manifestó que la carencia de recursos económicos no impide el profesionalismo de los 200 trabajadores que cuidan más de 2.500 animales de 400 especies diferentes que se distribuyen en las 24 hectáreas. Para Quasar TV, César Hernández.